A pesar de no tener el apoyo de su familia, Patricia Calderón Moncada decidió ingresar a la policía estatal y servir a la población. Se define como una mujer de agallas y acepta sus profesiones difíciles. Dijo no tiene temor de enfrentar el crimen organizado, por el contrario conoce bien lo que será su trabajo. Sé perfectamente a lo que me voy a enfrentar y acepto el reto. Pues siempre he sido así y voy con todo. Patricia y Alejandro forman parte de la primera generación de la policía acreditable, de donde egresaron un total de 150 elementos. Pues a lo mejor sí, algunos tienen miedo, pero el chiste es superarlo nada más. Sí, pues digamos ahorita estamos para el Estado y pues es un honor servir al Estado y a la patria más que nada y a los ciudadanos. La depuración de la policía estatal preventiva de Michoacán registra un avance del 30%, asegura el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Elías Álvarez Hernández. El beneficio ahorita inmediatamente es para Morelia. Como fue un compromiso en tres meses, tener una policía acreditable, esperábamos hacerle tres meses, pero bueno, la premura y la premura de tener una nueva policía y la premura de servir y proteger a los Michoacán no será imperante. Según las estadísticas de la institución a su cargo, señalan el delito de asalto a transeúntes, robo a casa habitación y de vehículos, como los tres de más impacto en la capital del Estado. Los nuevos servidores públicos trabajarán en la ciudad para abatir estas infracciones.